Muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo video, nos encontramos aquí en el Strongman Simulator Este video, antes del Strongman Simulator, puedo agarrar el sushi, la cual puedo agarrar ahorita con mucha facilidad Esto es para las cámaras, casi sin grabar, estuve subiendo algo de energía las puedo agarrar a las papas, y entonces las agarro con facilidad Ya, pues agarro las papitas, y creo que hasta el pie lo puedo agarrar, mira el pollo El pie ya no me cuesta tanto como antes, es cierto que me gustaba tanto el pie Y, a ver, puedo agarrar dos pies ¿Puedo agarrar dos? ¿Puedo agarrar dos pies? Que loco Y puedo agarrar pollitos también Este me lo voy a trasladar, es muy raro Que rico, tiene una comida Y llevo el pollito El pollito también lo puedo agarrar fácil, pesa mas pero bueno Voy a tratar de ver si puedo abrir esta zona Creo que ya puedo hacer todo A ver Vamos Ya podemos ir a la siguiente zona y me dio un emblema creo A los subes, eso no te ve así Arcade, área arcade, genial Me da semper, unas dos Y me decía que igual es bueno, te dejas listo Voy a tener temporalmente esta ¿Puedes? Sí, porque la verdad es que yo te cuento que yo traje un negocio para estar aquí de fuerza presente Bueno, ando aquí equipando las pies nuevas Voy a hacer ejercicio Un workout Hay cuatro lugares para hacer workout Aquí, ando, otro por allá Siendo honesto, la verdad es que Maite ya tengo otra parte Vean la calidad, ando algo pegita Lo apara tres Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, estoy haciendo algo de fuerza Perdónenme por la bullita que hace mucha bulla Hace demasiada bulla Hay bulla ¿Puedo agarrar esto? Claro, sí, porque yo sí tengo peso Sí 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 lo puedo agarrar con algo de dificultad, pero lo puedo agarrar Voy a agarrar esto Agarro 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 Me compro Mosped Para obtener mejores Oye ¿Qué pasa? Vengo por aquí Oh, no, no puedo Cuesta diez mil, ¿cierto? Sí, ahí me da la anterior área para hacer pan Ahí está Aquí me da mejor, hago mucho pan Entonces, cojo esto, esto y voy a para las papitas también Así que, pues agarro todo esto Agarro esto Espera Esa idea me pareció buena Porque como dicen, es una hiperia Por último, si no ven, no me lo compro Sí Acá, muevo esto por aquí Espera No Yo lo quiero Ahí está Dale 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 No Dale Yo tengo que ver algo que, esa idea me hizo click Dale Porque, como yo, yo, como yo, yo le digo Ahorita decía Me viene a desviar Yo algunas cosas Vener a los chicos me manda bastante tiempo, entonces tengo que ver algo que me permita, sin dejarlos botados, incentivar el valor, incluso incorporarlos a ellos en el negocio. Vamos, vamos, puedo llegar acá, vamos, llego, es un buen lugar para hacer pan, sin paso puedo conseguir mejores pets, puedo conseguir mejores pets, si vengo por aquí, otra bol, listo, y nada más. Un poco para más las pets que tengo, mi equipo, mi equipo, tengo mejor, y voy a tratar de hacer un workout con lo que tengo, bueno, hago esto, y voy a seguir farmeando, voy a irme de todas las zonas, tal área, a ver, voy a venir acá y voy a coger todo. ¿Qué? ¿Eso es como? Si, te sientas en los ratos. Si, eso es como algo normal. Para los muchachos un líquido, eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué tengo en el principio? Porque quiero hacer pan desde el principio y agarrar todas las cosas. Como yo hago. Claro. Quiero ver también si puedo cargar todo esto aquí. Sí, sí, sí. ¿Puedes grabar pet simulator X? ¿Quieres que grabe pet simulator X? Sí. X. Y bueno. Bueno. Bueno, podría grabar pet simulator X. Es buenísimo aquí para hacer farm. Buenísimo para hacer farm. Buenísimo, 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 buenísimo. Para hacer mucho farm. A ver. Cojo esto. Esto. Algo que sea conveniente para los chicos, para los niños también. Porque no los pueden agotar. Entonces tiene que ser algo así que combinen. Ok. Ya viste que esto, que los he podido cargo. Me di cuenta que sobre todo se va a hacer el tiempo de la mamá. Bueno. Vengo aquí. Tres, cuatro. Ya. Vengo aquí. Tres, cuatro. Ya. Bueno. Vengo por aquí. En realidad puedo agarrar las papadas, las cuatro. Aunque cuesta un poco, pero estoy llegando así como en cámara lenta. Como en cámara lenta. Bueno. Vengo por aquí y voy a agarrar. Voy a agarrar unos tres pies. No sé. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un poco más. Bueno. Vengo por aquí. Vamos. Tú puedes. Dale. Y voy a. Ahora puedo el pollito. Baby Nudie. No. Ah. Yo también estaba así, ¿cierto? No. Debe sin duda. Puedo agarrar dos. Puedo. Puedo coger dos pollitos. La verdad puedo coger dos. No más. Por ahora el tercero no me deja cogerlo. Y voy a gastarme la energía en mejores pets. Quiero mejores pets. Así que vengo. Al menos, no shine, pero quiero mejores pets. Pues algo bueno. Ah ya me queda de pet. No. Este ya mejor no puedo hacer shiny. También puedo hacer shiny. Pero con yo no no. Pero con yo no no. No. Y cuánto da. Oh igual da poco. Qué mal. Ya pues entonces. Cuídate. Yo te aviso cuando responden a tus pets. Mmm. Aún da muy poco. me falta una de esas pero traje estas de billar para poder conseguir shiny a ver esto va a dar unos 5.50 y este da como 400.000 bueno cojo esto, oye, bueno cojo esto, cojo el sushi y cojo 3 papas pero quiero ser rápido, no me dejo si se siente por favor, rápido quiero ser rápido a ver tengo 42.000, tengo para mejor después tengo la shiny la shiny si, mejor que esta genial, tengo la ball shiny y ahora daré fuerza hago fuerza hago fuerza la verdad me gustaría que me gustaría que esto no sea que por click haga una fuerza en total entonces voy dando como 370 clics a ver, y esto puedo agarrar dos de acá puedo agarrar esto pero voy lento voy bien lento demasiado lento bueno, se corto pero bueno no importa dale, este meme va más rápido que yo no me la creo yo tengo buenas penses, muy buenas penses no, 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 no sé si compran nueve esta verdad siga, seguir haciendo workout la verdad quita ya casi 2.000 casi 2.000 de workout total por ahora ahora quieta casi dura 7.000 ahora puede ser 1 2 3 4 no como más dale, que voy bien lento voy bien lento voy bien lento que bueno tengo más de shiny bien pero por qué están los aquí bueno chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de noticias para que el día de hoy llegue en los próximos vídeos esto fue todo por hoy, yo soy Sebas y pues me despido pues así que pues chao un saludo